Sí, ahí hay mauroneta. Es aquí hay otro, esto es muy... Venga, intenta apacar eso en el cascaciano. ¡Cuidado! Tía, pero el wiki es de esto tonto. Cuidado. Cuidado. El wiki es en el tomate. Ay, qué puta madre. Y, y pasa por el wiki, tío. No hay para el wiki. Joder, puta. Yo tengo ni fe de por qué me dejas así, Parisita P. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Aguapo, eh, 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 eh. Aguapo. Aguapo, eh, eh, eh. Aguapo, eh, eh, eh. aaaaah pero tu eres tú, tu eres tú tu eres tú a la fila de hierbas a la fila porque te están matando porque has sido malo cuando veo otros personajes o nada ven que quieren que quieren que vaya por ti las salga por ti que pasa voy 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 ahora mierda pero si no hay nadie por qué por qué por qué te empiezan a matar que mierda ahí yo de huevo que le pasa ahí yo en la cara mierda ahí yo de huevo me está dando las collas que vienen que vienen que pesado este tío no? o que pasa? pero Dios que es que nos mueren ha jodido como se va a tapacharlo? como se va tapacharlo? joder tío este es tonto el filipo de los este irá por este el del helicóptero irá por el del helicóptero tío Maroto está destruyendo el coche el del helicóptero joder el del helicóptero el del helicóptero noo tío que ha caído esto? h-h-h-ha caído alguien h-h-ha caído alguien p-h-h-h-h-ha caído alguien tú que te que estaba matado tío el hijo del p-h-h-h-h pero yo me he matado a su vez p-h-h-h-h-h-h-h-h-h Tío, 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 que me está matando, que me está matando, que me está matando. Tío, me ha vuelto a matar. Se ha erradicado. Hablando raro. ¡Matao a él! ¡Se ha ejecutado, dice! No. Espera, pues no. ¡Tú, que me ha matado! ¿Por qué le das? ¿Ya? Yo. ¡Tío! No, no, no. Esta no vale. ¿Qué? Tú, tú, tú. ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hasta luego, tío.